Leticia espantada al oír lo que murmuran sobre la infanta Sofía en los pasillos de Gales. La pequeña de la reina Leticia, 50 años, y el rey Felipe ya está en Gales. La infanta Sofía, 16 años, viajó hace un par de días para comenzar con el período de adaptación en el internado de Gales, el UWC Atlantic College, donde completará su educación en bachillerato los próximos dos años. La joven comenzará las clases el próximo 4 de julio y ya está conociendo a sus compañeros. La Casa Real compartía unas imágenes, igual que lo hicieron con la princesa Leonor hace unos años, de la infanta Sofía despidiéndose de sus padres. En el caso de la hermana mayor este momento era capturado en el aeropuerto, mientras que la más pequeña aparecía en su casa junto a la reina Leticia, el rey Felipe y su perro Han. También dejaron imágenes de la joven cuando llegó al castillo Street Donuts. Muchos dicen que este internado es el Hogwarts Hippie y, a juzgar por las imágenes de la hija menor de los reyes, tal parece que es así. Además, en la foto sella se muestra con una sonrisa, aparentemente entusiasmada y feliz de iniciar esta nueva aventura. Ella está atravesando sus primeros días del ciclo y el propio colegio confirmó en sus redes sociales que es un momento sumamente importante para todos los estudiantes, que se están conociendo entre sí y encontrando a quienes serán sus nuevos amigos estos años. Las actividades de la infanta Sofía lejos de Zarzuela Además de la infanta Sofía, otros integrantes del colegio también están muy lejos de su familia, por lo que serán entre ellos casi una familia todo lo que dure este periodo. Por otro lado, los padres de los menores también están viviendo un sinfín de emociones dejando a sus hijos en otro lugar para que estudien, la reina Leticia y el rey Felipe incluidos. En el caso de los reyes, por la posición en la que están, ni se plantean compartir cómo se sienten, pero el resto de padres sí.